A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como gafa la sensación, Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me cata, Llega el chomaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, Pero la gata es lo que hacen cuando cante, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte, Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, Seguro que voy, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, Ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, Si te toca lo tuyo, pago hoy, aja, Pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Acérdate pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Y busquenme pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Y busquenme pa' que la paces bien, pa' que la paces bien You know, the boys you can give for the ladies When I pass that, I'm a new Mercedes Fox This is a party massage, first class, primera confesó mi pasaje Vete conmigo pa' que vean lo que traje Se me suele la vez salvaje Vuelve mami, recoges tu equipaje Que de nuevo nos vamos que ya Si no me voy a quitarte el traje Y a la vez que disfruta el paisaje Ahora desaste tu equipaje, bienvenida a una nueva misión Y busquenme pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Acérdate pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Y busquenme pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Y busquenme pa' que la paces bien, pa' que la paces bien Ella brinca y salta Yo le doy Tranquila Ella sabe quién soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Ya te toca lo tuyo y yo pago hoy Ella brinca y salta Yo le doy Tranquila Ella sabe quién soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Ya te toca lo tuyo y yo pago hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Yo le doy Simplemente te dedico esta canción Para que tú Que la paces bien, pa' que la paces bien Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Oh no Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Mali Siempre con la calidad Hi George R2 Ajá Jajajaj 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 Jajajajaj 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 Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj Jajajajajajaj Gracias por ver el video.